Me quería Hola bebé que tal No te quiero molestar No paro de pensar Que no te puedo olvidar Y me creeré El no poderte temer El no volverte a ver Y no podértelo hacer El no poderte temer El no volverte a ver Y no podértelo hacer Como vagabundo Así me dejaste ¿Cuánto tiempo te tomó reemplazarme? Prometiste por siempre amarme Y mi corazón solo utilizaste Quedamos uno Yo no pensaba que te alejabas Estoy vacío en mi soledad Porque no tengo a nadie más Estoy muerto por dentro Soy un vagabundo Estoy muerto por dentro Soy un vagabundo Y me duele El no poderte temer El no volverte a ver Y no podértelo hacer El no podértelo hacer El no poderte temer El no volverte a ver Y no podértelo hacer ¿Cómo puedo olvidarte si en mi mente estás? Cada que veo tus fotos yo no paro de pensar En aquel lugar Con playa vista al mar Cuando yo te lo metí y no parabas de gritar Dame más, más No pares, dame más Está solo el cuarto, tenemos que aprovechar Dame más, más No pares, dame más Déjame sentir tu cuerpo tan solo una vez más Estoy muerto por dentro Soy un vagabundo Hola bebé, ¿qué tal? No te quiero molestar No paro de pensar Que no te puedo olvidar I wanna Intérate tomate y olvidarte Ver en cada trago Toma el ruido de mi mudo I wanna Dime más pausa Anel D Dime la dicción Y afecta Otra norma Wonder Music Donde todos Quisieran estar